¡Hola gente de YouTube! Yo soy Bardo7377 y estoy aquí grabando un poco de Dragon Ball AF vs Dragon Ball Super. ¿Con quién toca hoy? Con el amiguito Bardo, que es el padre del Cocoon, el amiguito. ¡Hola gente de YouTube! Yo soy Bardo7377 y estoy aquí. Es un no parar esto, gente. Es un no parar, así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Bardo que en Super Saiyan 5 vs el team de Bardo que en Super Saiyan Blue. Así que ¡vamos! Esas entros son gloriosas, gente. ¡Son gloriosas! Venga, vamos a ajustes de batalla. Claro que sí. Tiempo de dolor infinito, muy fuerte. Luego otro dos. Transformación, ¿no? Ya sabéis que en esta serie, gente, no se cambia el personaje ni se transforma. Tanto para mí como para la CPU. Norma para los dos. Y nada, ajusta el mapa, ¿no? Vale, el mando sube bien y baja muy bien. Así que todo correcto, perfecto. Triangulito y jugador 1 vs CPU. Y en batalla puede... ¡Claro que sí! ¡Vamos! Al final me voy a poner yo JHK1... 777, tío. Me lo voy a poner, ¿en serio? Pues nada, gente. Para quien sea nuevo del canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Bardo que en Super Saiyan 5, que aquí lo tenemos con 10 barras de vida. Y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Bardock en Super Saiyan Blue, que también tiene 10 barras de vida, como el mío. Y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO de Dragon Ball Super vs Dragon Ball AF V2 del amigo Franco Assassin. Y aquí, gente, los aleatorios son importantísimos, porque dependiendo del personaje que nos salga, tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida. Ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, donde las barras de vida van desde 9 hasta 20. Y bueno, yo creo que lo sabéis ya, ¿no? Ya que estamos sobreexplotando la ISO, pero por si acaso, no flico, gente, por si acaso. Pues nada, gente, desearme suerte, porfis. Escogemos al personaje principal de mi team, que es Bardock en Super Saiyan 5, con 10 barras de vida, le damos, normal, color 1, sí. Y venga, gente, empezamos con la religión de los aleatorios, el segundo, para mi equipo, será normal, color 1, sí. Vale, vale, un Mystic. Ya iba siendo hora que tocara un Mystic en esta serie. En la serie de Dragon Ball GT vs Dragon Ball Super, me lo regalaban, pero en esta no. En esta de Dragon Ball AF vs Super, no. No, 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 un Mystic no. Pues bueno, perfecto, gente, 20 barracas de vida, portentoso. Me están saliendo muchos Gogetas en esta serie, eh. Ya sea Gogeta en Super Saiyan Blue, en Super Saiyan God, en lo que sea, en Super Saiyan 5. Salen muchos Gogetas en esta serie, y muchos para mí. Bueno, supongo que estoy teniendo el apoyo del estandarte del team de la CPU, supongo. Venga, el tercero para el equipo, para mi equipo, perdón, para el equipo de la CPU, no. Para mi equipo, será normal, color 1, sí. Vale, otro Gogeta. Lo que estaba diciendo, gente, leo el futuro, leo el futuro de la ordenata, gente. Del laptop, de la portátil, claro que sí. Pues nada, justamente lo digo y justamente pasa. Gente, sé lo que va a pasar antes de que suceda. Venga, cuarto para mi equipo. ¿Será normal? ¿Con los 1, sí? Vale. Goku en Super Saiyan 4, 9 barracas de vida. Esto ya es más flojera, eh. Pero no está mal del todo. No está mal y aparte, pues bueno, está bien que Bardock esté con su hijito Kakaroto. Así que venga, y el quinto y último para mi equipo. ¿Será normal? Color 1, sí. Vale, hashtag la cabra. Moro rejuvenecido. Ya salió en del anterior gameplay. Y no era la gran cosa, eh. Aunque bueno, supongo que si el team de la CPU no es muy portentoso, terminará con este. Así que tampoco, estos no me importan mucho. Pues nada, gente. Si tengo que puntuar a mi team, cosa que voy a hacer. El personaje principal lo cuenta, que es Bardock, son los 4 aleatorios. Pues hombre, con este personaje ya le daría una nota de un 9,25. Sí, porque tampoco los otros... Hombre, este está muy bien, pero este, sin transformarlo y hashtag la cabra, que sabemos que nos rompe el efecto blindaje, pues no es la gran cosa. Así que un 9,25, gente. Por este, como es obvio. Venga, le damos a fin. Este es como ese personaje principal del team de la CPU, que es Bardock, en Super Saiyan Blue. Va a quedar bastante bien. La miniatura, la verdad. Venga, le damos. Normal, color 1, sí. Y venga, gente. Empezamos con los aleatorios para el team de la CPU. El segundo para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Dale, ¿lo veis? Salen muchos coquetas, tío. Mi Gatsh no Kokuye Evolution. Cuidado que me salió a mí en el anterior gameplay, en el de Trunks, y me dio un buen servicio. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo al otro coquetas, ¿sí? Al Mystic, o sea que... Shungere le lo lleva al team de la CPU. El tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. ¿Esto qué es, tío? Yo dejo el mando encima de la mesa, gente. Dejo el mando encima de la mesa y lo deja muy fuerte. Y después de dejarlo he pensado, menos mal, por Dios, que no ha salido a la pantalla principal. Porque el mando cuando lo deja se vuelve loco. Menos mal. Esto, gente, es inaudito. Cogueta Super Saiyan 9 en el team de la CPU. Esto ya no es coincidencia, gente. Sigo, venga. Esto es una troleada. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale, Cell, el sin cuello. Vale. Y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1, sí. Vale, Topito Hakai Shin. Se parece mucho a un team que salió también hace poco, ¿eh? Se parece mucho. Este team me suena de haberlo visto hace poco, ¿eh? En el de Trunks, en el de... No sé, me suena mucho este team. No caigo ahora porque no grabo seguidamente tanto como antes. Pero me suena muchísimo, gente. Me parece que hay un patrón. Pues nada, gente. No me acuerdo, pero me suena patrón esto, ¿eh? Pues nada, gente. Si tuviera que puntuar el team de la CPU, el personaje principal no cuenta. A ver. 17 barras de vida. 16, 11 y 13. Vale, le daré una nota. Qué complicado, ¿eh? De un 8,75, gente. Un 8,75. Es mucho mejor mi team. Bueno, es mucho mejor por el Mystic. Pero este team no está nada mal, ¿eh? Sobre todo por este. Este salta crema. Por cierto, me gusta mucho el pelo, el sombreado que tiene. Me gusta. Gogetinha. Venga, gente. Le damos. A fin. Y nada, vamos a jugar en el espacio exterior. Aquí es donde jugamos todas las batallas del amigo Bardock. Bardock777. Bueno, nada, gente. Antes de empezar, traquito de agua. Y ahora sí, gente. Sin más preámbulos, comenzamos. Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Seguirme. Aparte, gente. Suscribiros a este canal, si no lo estáis aún. El canal del señor J. JCH89. Dejar un pedazo de like. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Activar la campanita cuando os suscribáis. Y si queréis apoyarme, pues haceros miembros. Claro que sí. Venga, gente. Me voy a poner en posición de combate. Voy a jugar erguido, aunque me duele el cuello. Porque aquí lo tenemos fácil, desde mi punto de vista, en la batalla global. Pero en la principal siempre hay que ir al loro, gente. Porque no sabemos lo que puede pasar. Es un uno versus uno. Cuidado. Bueno, no me ha quitado casi nada, ¿eh? 7.760. Eso es poco. 7.760. Hubiera sido clave que hubiera sido 7.777. Vaya vida, ¿eh, gente? Estoy trayendo a personajes varios, ¿eh? Del internet. A ver si consigo a Vegetto 777 y a Gogeta 777. Porque están quedando las intros bastante curiosas. La vida verde se me ve ya. Cuidado, caete, porfa. Vale, bien. ¿No se cheta con dos? Este bardo que en Super Saiyan 5. Alta estafa, ¿no? Vaya estafa. Espero que con tres sí. Buena contra me ha hecho. ¡Oh! Buena. Ahí está. Le damos la vuelta. Ah, me ha agarrado. El se cheta con dos. Y yo con tres, ¿no? Seguramente. ¡Tú! Me lo he comido, ¿en serio? 9.200 y pico. Claro, es que tengo aquí al máximo. ¡Otra vez! ¿Es en Vegetta o en Bardot? ¿Quién es? Orgullo. ¡Tú! Encima tarda en hacerlo. Y me lo como otra vez. ¡Macho! Ya sé lo que está pasando, gente. Tenemos el planeta Vegeta debajo. Claro, la influencia del planeta Vegeta está afectando a Bardot, gente. Es lo que está pasando. Porque si no, ¿por qué spamea tanto? Se ha cargado la nave del Freezer. Ahí está, con tres. Nos chutamos. Cuadradito, precioso, puro. La vida verde te la veo, amiguito. Y el poder final te lo llevas. Espero que te quite muchísimo, maligno. Hombre, la quita bastante. 25.000. Vale, ahora cargamos cacho de lento aquí. Bueno, gente, pues vamos a por él. ¡Ah! Es que no he llegado. No me ha servido de nada el factor sorpresa. Ahí se cheta el maligno. ¡Ah, venga! Una contra. ¡Buena! Vale, no me saca tanta ventaja, ¿eh? Le podemos ganar perfectamente. Lo que yo estoy un poco negativo, pero podemos ganar. ¡Qué pesado, tío! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga! ¡Bombo clásico! ¡No! ¡Bombo clas! ¡Contra! Vale, venga. ¡No me sigas! La nave de Freezer. Estamos muy lejos, ¿eh? Tengo que concentrarme más. Es que encima tarda en chetarse, tío. Hace la animación larga esa, tío. No me tiene ningún poder. Vale, bien. Cuidado que tiene aquí al máximo también. ¡Cuadradito, no! ¡No! ¡Ah, madre de ti! ¡Qué chungerele que está la batalla principal! Te voy a tirar un poder final. Otra vez. Ya que tú me has tirado unos cuantos poderes. No sé si cinco o seis ya. ¡No! Pero ¿por qué no me ha hecho la onda expansiva cuando se lo he dicho? Me lo hace por la patrilla muchas veces el mando. Y ahora no. Otra vez, tío. ¿En serio? Y me lo como, tío. Y me lo como. Pues nada, gente. La batalla principal al cabo. Qué desgracia. Vas a sufrir, maldito espamero. ¿Ya me están enviando mensajes? Bueno, es una notificación. Vale, venga. Gogeta versus Gogeta. Hemos terminado un momento con Bardock, eh. En un momento lo hemos mandado al café. Vale, Bardock. O sea, Bardock, perdón. Gogeta, eres muy fuerte. Me hiciste un gran favor en el anterior gameplay. Pero ahora te voy a tener que eliminar. Gogetin y Amikasteno Gojui Evolution. Y tranquilo que te va a eliminar tú mismo, tu persona. Gogeta. Cuidado, eh. Cuidado que los puntos de habilidad se le suben a 5 al máximo en un momento. Y a mí no. Venga, ahí. Cuidado, eh. El efecto paralizante lo tiene. Y me quita bastante cuerpo a cuerpo, eh. No es un flojera. Ya lo he dicho ya muchas veces que los Migaten o Goku y Evolution no se comparan con los Peludetes ni con los Mystics. Ahora lo veréis cuando le meta Candela yo. Pero, hombre. Sería en la segunda división, como bien dije en el anterior gameplay. ¿Lo veis? Yo le quito un montón más cuerpo a cuerpo. Pero mirad, eh. Le estaba golpeando y ha conseguido hacerme un agarre. Que no son mocos de pavo, gente. Que tiene el efecto... ¡Que no lo muevo! ¡Que no lo muevo! Le quito un montón por eso, eh. La vida le cae como... ¡Tú! Ah, casi le gano. Tú, eso no lo he hecho yo. Antes no me ha salido la onda expansiva y ahora me lo hace solo. Le quitamos un montón cuerpo a cuerpo, gente. Le quitamos mucho. Pero es un gran personaje, eh. Se coqueta. Migaten o Goku y Evolution es un gran personaje. O a la vida verde se le ve hace rato ya. Le baja la vida mucho al carré en un momento, gente. Venga, el coqueta Super Saiyan 9. Qué lástima que no pueda cambiar de personajes porque si no podría hacer un cara a cara, gente. Un cara a cara entre complejo de Psycho. Complejito de Psycho bonito. Vamos. ¡Qué placer da esto, tío! Después de los pameros que ha sido Bardock, me da mucho gusto bailarle a la CPU. Hubiera sido clave después de la pasión de haberse cubierto, pero no. Señor J, peca de Mancuso. Señor J, no pecar de Mancuso. ¡Ser Mancuso! Cállate, apu. Te borro de mi cabeza. Cuidado. ¡Oh! Vas a caer a mi guito y después de ti, Gogeta, vendrá el sin cuello. Cuidado. No sabes, tío. ¿Cuánto me quitará? Los Super Saiyan 9 quitaban muchos con sus poderes finales, pero con los normales no muchos. Aparte, contra un Mystic que tiene altísima defensa tampoco. Poca cosa va a hacer. Pues nada, gente. Esta batalla tendría que ser la de los Bardock, pero en verdad parece que es la de los Gogetas. Agarrón. ¿Y el segundo poder o el primero? El segundo. Venga. Para ti. Con la lleva toca al entorno, eh. Bueno, no la ha quitado tanto tampoco. Contando que la habíamos quitado con el combo veintipico mil, veintidós mil, y la ha quitado en completo cuarenta mil. La ha quitado poco el poder, eh. No me esperaba más. No me lo llevo, lo esquivo a tiempo. Desplazamiento lateral. Como tarda, ¿no? ¡Ah, evasión! ¡Uh! No me esperaba la teletransportación y la evasión mía. Me ha quedado guapo eso, eh. Detrás de ti. Ahí está. Te sigo. Te sigo, dicho. Ahora. Ahí. Ahí, perfecto. Al carrer. Venga, el sin cuello. Todo, gente, es personal por lo que me ha hecho bardo, ¿eh? Es muy personal. Este sin cuello sí que recuerdo que era un spamero, eh. No sé si será tanto como cualquier vegeta o el bardo que es maligno, al que le tengo odio. Porque me ha fastidiado las batallas principales. ¡Tú! De un choque, tío. He hecho 52 aciertos y la CPU 54. Cuando yo hago pocos, me hace pocos para trolearme o para picarme más, ¿sabes? Maldita CPU, gente. ¡Vamos! Es lento y me cuesta, tío. Hacerle evasión. A los personajes lentos muchas veces es difícil hacerles evasiones, tío. Difícil, ¿eh? ¡Dificilillo, amigoillo! ¡Vamos! Voy a bailarte un poco sabroso, venga. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Otro choque no, tío! Que estoy jugando sin almohadilla. 50 horas y 8, 40 y pico. ¿Lo veis como la CPU me trolea? Fijaros, gente, que cuando yo hago pocos, la CPU también hace pocos. La CPU trolea. En verdad, ¿sabéis lo que pasa, gente? Que un oponente, cuanta menos vida tenga, la CPU... O sea, cuanta menos vida tenga, normal, de esto de aquí... El enemigo de la CPU hace cada vez menos choques. Eso mucha gente no lo sabe. Pero esto es verdad, gente. Aparte también depende de la dificultad en la que juguéis. Si jugáis en muy fuerte es diferente que si jugáis en normal o en fuerte o en fácil o en muy fácil. Continuamos, gente. Después de este pequeño... ¡No! ¡No! ¡Me he comido mis palabras! Yo pensaba que... ¿Qué haría menos? He sido troleado... He sido troleado, gente, en cuestión de segundos. Manta para la boca. Hashtag retratado. Quiero verlo en los comentarios, ¿eh? Hashtag retratado señor J. He quedado retratado por la CPU en 3 segundos o por ahí, ¿eh? ¡Grandioso, gente! ¡Grandioso! Sin cuello me la pagarás. ¡Vamos! Ahí está. Vuestro amigo JHK1777 se está volviendo crazy, gente. Topito playero, ven aquí. Morelito, bonito. Conguito, vamos. Ups, 36.000 con 18 aciertos. Tío, chico el combo. Bueno, no me ha seguido, pero... No la ha contado en puntuación, pero ha sido seguido. Pobrecito, no te cubres o qué, tío. Te pillo la espalda todo el rato. Ahora, míralo. Se lo esquiva. Pero me lo ha puesto muy fácil, ¿no? ¡Poder final! Ya, venga. Se termina aquí esto. ¡Uh! ¿Qué le ha pasado al mando? Ahora. Que no me funcionaba bien el mando, ¿eh? Te se ha vuelto crazy y me volaba solo. A ti. Poder final. Y esto termina aquí. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito el topito. Estaba en el espacio donde no hay sol y por eso, pues, jugaba mal. Pues nada, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Flojito. Ahí está. Y nada, pues... Mal, gente. Mal. Mal, mal, mal. Yo sabía perfectamente que la batalla global la íbamos a ganar. Pero también estaba confiante de ganar la batalla principal. Y no. Bardock se ha pasado, ¿eh? Yo he jugado a Mancuso, lo admito. Pero Bardock me ha hecho siete poderes, por lo menos. Y yo le he hecho uno solo. Maligno. Aparte, mi personaje no se chetaba con dos. Ay, gente. Ay, Bardock Super Saiyan Blue. Ay, Bardock 777. Ay, padre del cocunazo. Ay. Pues nada, gente. Bueno. No está siendo mala del todo esta serie, pero estoy petardeando, ¿eh? En cuestión de pérdidas y de ganancias, por así decirlo. No sé que llevo más ganado o perdido, ¿verdad? A la tela, tío. Pues nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nada, gente. Que le deis un consejo. Cuando grabéis, poneros un ventilador. Porque si no, sudaréis como yo. Así que... Bye, bye.